Bueno, buen día a todos. Pleno Ordinario, día 4 de julio de 2017. Ahora los diálogos de mañana. Punto 1. Lectura y aprobación de los borradores de las actas de las secciones siguientes. Ordinario 4 de abril del 2016. Extraordinaria 30 de mayo del 2016. Extraordinaria 13 de junio del 2016. Pasamos al punto número 2. Propuesta de adhesión al convenio marco entre la Administración General del Estado y la Generalitat Valenciana para la implantación de una red de oficinas integradas de atención al ciudadano en el ámbito territorial de la Comunidad Valenciana. Esta es facilitar a las personas del Torno Manzanes, que en vez de basar a la Diputación o a la Diputación o a la ANIME CUL, se puede hacer el proceso. Pero no, pasemos a votación. ¿Votar a favor? Punto número 3. Aprobación inicial, modificación presupuestaria, barra 2, 2016. Transferencia de crédito entre aplicaciones de distintas áreas de gasto. Ese incremento que se destina al deporte, a instalaciones deportivas, ¿quina finalidad tiene? Pues tiene la finalidad del juego escolar, de la natación... ¿Eso que daís no existirán las actividades de natación? Está ahí. Hay una ganancia de 4.400, en total en 7.000 ha de pasar a 11.400. Pero son muchos dinero, ¿no? Para el proyecto de natación, visos de la Diputación, para 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 la Diputación. Ya tenemos que aprobarlos para que después tengamos dinero, y después veremos que ganaremos puntualmente lo que hemos hecho. ¿Y lo que hemos sabido realmente es que ahí hay un contrato de una persona para necesitar la piscina? Sí, han hecho un contrato de 1.000, menor. Eso es lo que me han pedido también. Claro, perfectamente. Hay un contrato menor para necesitar la piscina, porque ahora en este momento no es que tenemos un operario para todo el pueblo. Me parece que es bravo, bravo. ¿Se ha contratado una empresa también para lo de la piscina? Sí. ¿Y los dineros necesitan? Juriol y agos. Pero aquí esos dineros se han dedicado a pagar esa empresa también. De mantenimiento. Me voy a preguntar el que tenemos. ¿Saben de ahí o no? Sí. O sea, que esos dineros van a destinarse a, no tan solos recursos de natación, campeones de fútbol y de Madrid, ¿no? Si no se ponen los dineros. ¿Y tú tienes una empresa que hará las funciones? Que comienza a comienza demá, dimas, dijous o que sea. Eso es lo que digo. Juntos, ¿por qué no digué unas cosas con tocas? Si es que no sé. ¿Qué? 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 ¿Qué Hay un debate que hace un punto entre moratros y 20 escuelos como está, la sensibilidad, para que no os digan que no tenéis sensibilidad, el Partido Popular, a pensar que hay que ayudar a la escuela, ya que hay tanta corrupción, que la escuela va a desaparecer, la escuela desaparece, los niños, que los padres que trabajan, que los padres que trabajan, que los padres que trabajan en alcohol, en cualquier pueblo fuera, y vienen a las 7 de la tarde, pues de 3 a 5 están entretenidos, están haciendo cosas lúdicas, deportivas, eso ya pertenece al colegio, primero tienen que aprobar eso, y después el AMPA y todo eso, y el claustro te decirán sí o no, pero la voluntad de l'Ajuntament es apoyar al colegio, apoyar al mestre y apoyar a los padres, no hay más historias. ¿Pero qué es el ayuntamiento? ¿El que tenga que contratar y no contratar? ¿Aquí? ¿Y por qué? ¿Por qué no delegueo? El AMPA que siga en él. ¿Cuámen a tres, cómo se hace el centro? Votras, por favor, de la propuesta. Pasemos al número 5, moción para uso personal por evicción de circulación de vehículos en la calle, la que lo presentara por el Grupo Mundial Compromiso. Tiene la palabra el concejal de Compromiso. Com a conseqüència de les obres de reforma que estan realitzant-se al carrer Blackreux que comporta la desaparició de la morera, ha hagut un moviment d'inquietud veïnada al respecte de la inseguritat i que comporta aquesta desaparició en un carrer tan estrés i transicat. En atenció a aquestes consideracions demanem la declaració de zona de vianars del carrer, que es canvia la senyal de denunció obligatòria per una altra de circulació prohibida, la instalació d'un impediment físic a les dues puntes de carrer que facin possible l'accés a persones no autoritzades. En definitiva, el Grupo Municipal de Govern, en principi, no està a la corte. De moment, no. Bueno, pues yo creo que està a debatir. Voto en contra de la proposta. Voto a favor. Abstenciones. Dos. Punto número 6. La acción de puentes. ¿Hay alguna pregunta sobre ese tema? Pedro, sí que podría preguntar que a la presidenta en què van a crear el equipo de vídeo, el equipo de i el equipo de música. El equipo de vídeo, pues, porque miras el ángulo a casa alta y no falta más. No. No. Es plenar. Nosotros en una asociación del camp de ETS, de esta asaja, jóvenes agricultores, agricultores de ETS, pedaníes, y dicen que están trabajando per a vosotros. Y esto va a van, porque el óptimo para lo que la generalitat. Entonces, no sé, esto es para vosotros y vienen fondos de golpeos. Nosotros no portan ni la voz cantante, somos sus asistentes. Por ejemplo, la tesorería de este grupo, resulta que está en parte del ayuntamiento de la provincia. ¿Com? La tesorería de ahí. Pues, saps tú más que yo, porque yo no firmo res ni sé res. Pues, tú te claves en el grupo y verás, pues, tesorer, ayuntamiento de Torralba. ¿Y no lo sabeu? ¿Cuándo es posible? Si tú me dius que no lo saps, vol dir que entonces la constitución de este grupo es ilegal. Yo tengo más mal de qué, si no tengo por qué, he citado menos. Ya está. Vamos a pasar la votación, porque esto está muy debatido. Mucho en favor de la moción del grupo GAL. ¿Vosotros, usted? Yo he contratado. ¿Ningú por qué se planteja las clases? ¿Y vosotros, señoras, se planteja las clases? ¿Es que no necesitan las clases de la moción, por qué se planteja las clases de la moción, por qué se planteja las clases de la moción. ¿Y yo los que no creen que tenemos problemas de movilidad? Entonces, allí, si sentís vosotros que vosotros que os haurem de cumplir la ley, la ley, que era que estén vulnerando la ley de accesibilidad. Los frenarios es falta en el pueblo y no en los recibidores. y debería de demandar que se adecuaran a los horarios de trabajadores y en un acta figura que tú vas a ver si puede llegar a un acuerdo con este tema, voy a decirlo dejarlo de rectificar debería de promover la accesibilidad y la presencia de los clientes yo voy a decir puntualizar que tú crees que en todo el carrer no más n'hi ha una persona que puga pujar, que es el único vehículo que ha vengut y hay mucha gente que nos paga en feina que nos paga en feina y no ha vengut y no espera que no podía pujar mira, yo no voy a hablar de personas el vindo o no vindo es una cuestión de libertad o sea, cada uno hace lo que va pero, presentando como organismo hay que poner las mitjas para que toda persona que venga y que le da la gana puja todo pregunto en la sesión plenaria ordinaria del 4 de abril el alcalde es va comprometre a realizar un estudio de viabilidad de gestión municipal en cuanto al tema de regidos preguntar si això s'ha fet o si s'ha parlat en algún tipo de empresa o en fin si s'ha movido en ese tema algo en particular le he dicho a la señora secretaria que le contestaré por escrito si no me n'he llevado la seda i perdona porque no me toca a mi pero si no me n'he llevado la seda res d'això estaría pasado no se puede inflar un pueblo de 26 habitantes en personal, 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 personal si arribem a personal, personal i ara tendremos que anar a impuestos la plantilla laboral de fa 6 anys a veure com estava doflada ¿no se puede inflar que no me importa? ¿no se puede inflar? lo que también se puede inflar que fa menos pero bueno señores se toma nota de todo meteos los enteros no, yo estoy parado perdón ¿y al respecto de lo que os ha dicho que esteu incomplir la ley del sensibilitar no merezco ningún comentario? porque esteu incomplir la ley del sexismo ya le contestareu esto por escrito No se puede acabar la sesión porque tendría que dar la votación de los niños. No es para nada. Como dice la señora, la señora, no tengo por qué, pero no me pertenece hoy el pleno. Es una de transparencia. Es un marco sobre los más transparentes que son. El asesoramiento del señor consejero de PSOE. ¿Usted tiene algo que decir? El que yo creo que en un pueblo rural no estaría más tendría algún carrer que haya dado. Porque no había tanta actividad de tráfico. Y además quedaría muy bien. A mí si hubiera dos años y también tendría mucha vida a morir un pueblo. Un centro histórico, ¿no? Un centro histórico, no. Un pueblo rural en el que la gente disfrutaría el camino. Sí, doctora. Aparece ya. Por favor. Sí, por favor. No, eso es lo que hiciera algo. No, eso es 1000 de la gente. Sí, por favor. Y eso... Gracias por ver el video.